En Norte de Santander hay un bonito programa que se llama Más Niños Jugando Rugby y quiere ganar adectos, ha venido creciendo en esta parte del país buscando que aquellos pequeños se adopten o adopten mejor esta nueva disciplina. La iniciativa se creó en el año 2008 con el fin de integrar los valores con el deporte de alto rendimiento. Bueno, este proyecto es totalmente gratuito ya que es un convenio de cooperación entre el Ministerio de Naciones Exteriores, el IMR de Cúcuta y la Liga Norte Andalderiana. En el municipio de Cúcuta estamos ubicados en el Estadio Centenario, estamos ubicados en la cancha del terreno en San Luis y estamos ubicados en el barrio Santander. En este momento se masifican más de 500 niños en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, Puerto Santander, Ocaña, Chinacota y Pamplona. En los municipios donde hemos ido ha gustado mucho ya que si pensamos municipios como Chinacota, Puerto Santander, son lugares a veces donde el deporte no llega en esta medida y claramente institutos, alcaldes, encargados de deporte, les ha gustado mucho, padres de familias nos han manifestado que el deporte, el rugby es una alternativa para aquellos deportistas que no son buenos para lo tradicional, baloncesto, voleibol, fútbol. Gracias a este programa logró detectarse el deportista Alain Altaona, quien recientemente ganó medalla de oro con la Selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.